Tras las huellas de la historia. Personajes, vivencias, anécdotas. Una dama será la que cierre la temporada 2023 del programa Tras las Huellas de la Historia. Doña Marta Tellini. Mi infancia la paso toda aquí, lindos recuerdos. Cuando uno podía correr por las calles, aquellos tiempos de Navidad, venía uno al parque. Tengo anécdotas bonitas porque mi mamá venía a la tienda La Grandeza a hacer compras y a mí me gustaba tomar a veces cajitas vacías. Y entonces con mi hermana nos veníamos al parque a jugar con las cajitas. Muchos recuerdos del mercado antiguo de San Isidro del General. Para mí, la anécdota, el mercado viejo fue lo más lindo que tuvo Pérez Celedón. Sí, sí. Me acuerdo, por eso le digo, mi mamá me mandaba a traer que la verdura, legumbres. Y íbamos donde Ulises Corella, Ulises Corella, que se traía, me acuerdo, para la época de mangas, las mangas. Los Zonta, una señora, familia de Doña Nana Zonta. Luego todos aquellos negocitos de verduras, luego la parte de Doña Lía, la sodita de Luis Tortas, el famoso Luis Tortas. Las carnicerías que eran Jaime Mora, Milton Mena, Don Rogelio. Y la de Cerdo, que era solo este muchacho Machito, Machito Solís. Esas eran y luego afuera, que estaba la de... Pero dentro del mercado habían cosas lindas. Durante una hora, Doña Marta nos relatará grandes anécdotas. Incomparables, no hay, no hay, no hay. Nosotros, pequeños, ya le digo, como vivíamos cerca, siempre se hacía de la esquina a la grandeza, a la esquina aquí ahora, donde está el Banco Nacional, y la escuadra aquí, del frente a la catedral. El salón de baile. El salón de baile frente a la terraza de Don Natalio. Ahí íbamos, mamá, el 15 de mayo, eso sí, nadie casi dormía, porque eran las fiestas, y muy sano, lo que volvamos a decir. Claro, a veces llovía y aquello, pero nosotros, chiquillas, con mi mamá, a veces traían que hubo un circo, o traían cosas bonitas, y nosotros, ahí, aquellas comidas, y aparte el salón de baile, había también para que nosotros nos divirtiéramos, carruseles, y los caballitos, la cocina, aquellas comidas tan ricas que se perdió toda esa tradición. Tras las huellas de la historia este martes 24 de octubre a las 8 de la noche y el sábado 28 a las 11 de la mañana, el final de temporada 2023, por TV Sur, Pérez Celedón y sus plataformas.